Hola, hola, buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, ya tengo mucho tiempo de que no he salido en videos y no he hecho videos. Y la cosa es que en diciembre me dio el COVID. En diciembre, yo, los últimos de diciembre, me estaba sintiendo muy mal, me estaba dando todos los síntomas del COVID, pero yo no sabía que yo tenía COVID. Me senté yo aquí en mi cama, como pueden ver, miren, aquí en mi cama, en mi recámara, y me senté yo aquí, y de repente me sentí tan mal que me desmayé. Y entonces me desmayé, y toda esta parte izquierda de mi cara cayó al suelo. Y imagínense, del alto de la cama a caer al suelo, pues no. Mi esposo le habló a la ambulancia, vinieron por mí, me llevaron, me dieron medicamento, me sacaron sangre, bueno, hicieron tantos análisis. Y después me dijeron que tenía COVID. Me dieron unas pastillas, un paquetito de pastillas. No sé si las tengo todavía, por ahí las tendrán aguardadas. Que me tenía que tomar, si no me equivoco, son 5 a 7 días el tratamiento para el COVID. Yo no les miento, yo no me tomé uno o dos días ese tratamiento de pastillas. Porque yo las sentí que estaban muy fuertes, muy fuertes. O sea, sentía aquí, en mi pecho, como muy fuerte la pastilla, muy fuerte. Y yo ya no me lo tomé, no me lo tomé, si no me equivoco, como les vuelvo a decir, un día o dos. Y eso es todo. Después de allí, pues tuve que estar en cama, en reposo, por 5 días. Ahí está mi mamá, mi esposo, cuidándome, trayéndome de comer, haciendo cosas naturales, ¿verdad? Como tés y todo eso. Porque tengo un té que a mí me gusta hacer cuando uno tiene la gripe o cuando uno tiene COVID. Porque pues ya ese virus ya se va a quedar. Ese virus ya no se va a ir, va a seguir con nosotros. Igual que el flu y la gripe y todo lo demás que han salido, ¿no? Y entonces eso pasó en diciembre. Después en enero, que me empieza a doler la mitad de mi cara, lado izquierdo. Y me dolía bastante la dentadura. Que parecía como que me tenían que sacar las muelas, los dientes, no sé. El siguiente día de que pasó eso, que yo me desmayé, parece que fue el siguiente día o dos días después, me volví a ir al hospital. Porque no me tomaron un rayos X de mi cara y yo dije, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo tanto dolor? Tenía un dolor inmenso, inmenso. Que no se me quitaba con nada. Y me dolía mucho la dentadura. Hablé a dentistas y todo eso. Y como el día que yo me estaba pasando todo ese dolor, no me acuerdo si era un sábado en la tarde o un domingo. Y pues nadie me está abierto. Esos días. Y yo con un dolor inmenso, yo no pude comer esos dos días. Yo nomás estaba en la cama. Yo me sentía horrible. Y después de eso, como que se me quitó el dolor, de repente. No sé qué pasó, no sé qué sucedió. Y ya después de ahí, pasó como un mes, un mes y medio. Y estaba comiendo, pues, la cena normal, ¿verdad? Que uno hace. Y me estaba comiendo un pedazo de brócoli. Todavía me acuerdo. Un pedazo de brócoli. Y que de repente, se me quebra un diente de mero atrás. La muela. De mero atrás. Yo todavía tenía mis muelas de acá abajo. Entonces, dije, ¿y llora? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces, fui con mi doctora general. Y me dijo que... Y también ya después fui con el dentista. Y me dijeron que a lo mejor sí me fracturé cuando la caída de que me desmayé. Y todavía tengo esos dolores. Todavía tengo dolores así que me duele la mitad de mi cara, bien feo, de repente. Y se me quita. Y vuelve otra vez. Y se me quita. Después de ahí, como en marzo, voy a ver a mi doctor de los ojos. Porque como yo tengo enfermedades crónicas, que tengo lupes y tengo fibromyalgia y tengo más cosas. Pues entonces, mis ojos dicen, yo los tengo bien secos. Entonces, yo no tengo, yo no lagrimeo. Y no tengo así como agüita en mis ojos. Entonces, me tienen que poner unos, se llama eye plugs. Son unos, como si fuera un hilito, así chiquitito, que casi ni lo puedes ver. Y me lo ponen por aquí, en el ojo. Por aquí. Para que mis ojos lagrimeen y hagan, este, lágrimas. Porque en inglés se dicen tears. Entonces, en marzo me empezaron a poner eso, desde marzo. Es como cada tres, ¿me veré? Cada tres semanas, no, cada tres meses. Cada tres meses. Para los de arriba, digo, los de arriba y los de abajo. Me ponen. Una semana me ponen una, después pasa otra semana me ponen los otros. Después se quedan ahí tres meses, dos meses y medio. Y otra vez vuelvo ahí. A que me pongan otra vez. Pero, ahora me quieren hacer otro tratamiento más diferente. Por lo mismo que tengo enfermedades crónicas. Porque, como quiera, tengo mis ojos muy resecos. No tanto del grado de como los tenía antes. Pero sí los tengo. Y estas son las gotas que me dijeron que tenía que comprar. No estoy promocionando nada, ni me están parando. Pero estas son las gotas que yo debo de usar porque yo, este, no produzco lágrimas, ¿verdad? Y espero que, pues, que le ayude a alguien que también está pasando por lo mismo como yo. Se llama Complete PF Preservative Free Dry Eye Relief. Entonces, aquí, aquí lo dice, aquí Dry Eye Relief. Pero, a ver, es que se le ve el clear como es color oro. Mira, ahí, ahí dice Dry Eye Relief. Se ve un poquito mejor. Bueno, estas son las gotas que yo tengo que usar. Después también me dieron, permítanme, me dieron también otra cosa. Déjenme ponerles en pausa para buscar lo que necesito. Y entonces, también me dijeron que comprara estos Lid Scrubs. Entonces, son unos paquetitos que vienen aquí adentro. Y entonces, los abres. Vienen dos, parece. Los abres y te limpias con uno. Así te limpias, que uno tiene jabón. Y te limpias. Y después agarras el otro. La otro, como toallita. Te limpias el otro. Y después te encuagas los ojos. Entonces, esto, tengo que limpiarme los ojos en la noche. También, entre el día, pues me tengo que poner las gotas. Estas que les vuelvo a mencionar. Las gotas. Y entonces, entre el día, también, nomás que ahorita no sé dónde lo dejé. Tengo que tener uno de estos que se tapan los ojos. Más o menos como este. Mira, más o menos como este. Algo así. Pero está más, este... Acolchonadito. Porque ese lo puedo poner en la freezer. Como unos... Unos 15, 20 minutos en la freezer. Y entonces me los pongo en los ojos. Así frío. O también lo puedes calentar. En el micro. Unos... Ay, no sé. Un minuto, yo creo. Y que no esté tan, tan, tan caliente. Y después te lo pones también. Para que puedas producir lágrimas. Y para que, pues... No tenga tanto estrés tus ojos. Ok. Eso pasó. En marzo. En marzo. Después... Como... ¿Qué sería? Yo creo sí. Yo creo también en marzo, en abril. Empecé a sangrar mucho. Este... Porque estoy pasando por la premenopausia. Que ese es otro... Es otro tabú. Dijera uno. Que, pues, uno no sabe. Uno no... No se comunican. Las mujeres. Yo he tratado de ver muchos videos. Y casi todos son en inglés. Sí hay uno que otro en español. Pero no me he fijado bien bien. Pero... Este... Hay muchas cosas que uno no sabe. Y nuestras mamás, tías, primas mayores que uno. Que no le encuentran a uno. No le dicen a uno nada. Y entonces yo estaba preguntando... Pues... ¿Qué es lo que te pasa en la premenopausia? ¿Verdad? Y... Pues en la premenopausia te pasan muchas cosas. Ya se te empieza a quitar la regla. Ya la regla ya... El periodo, ¿verdad? Ya no te viene tan seguido como antes. Te viene como un mes y un mes no. Un mes y dos meses no. Depende de, pues, de cada cuerpo. Te empieza a doler las coyunturas, los músculos. Te empiezas a dar como un cansancio. Cambia tu modo, tu actitud. Te pones bien enojona, bien regañona. Muy sentimental, muy llorona. Este... También no tienes... Tienes mucha resequedad ahí abajo. Cuando quieres tener intimidad con tu marido, ¿verdad? Tu novio o lo que sea. Este... Tienes resequedad. Hay unas mujeres que tienen resequedad. Hay otras mujeres que les duele por lo mismo. Hay otras mujeres que se le baja mucho el líbido y no tienen ganas para nada. Y el marido está... Oh, no, es que tú ya no me quieres. Es que tú ya andas con otro y que es loco. No, es que uno de mujer... Ya llegando a esa etapa... Ya como que ya uno empieza a bajarle, ¿no? No estoy hablando de todas. Hay a lo mejor otras mujeres que, pues, uff, que están en su punto. A lo mejor quieren más, ¿verdad? Cada quien. También te dan mucho las migrañas. ¿Qué más? Oh, te dan bochornos. O sea, me da un calor. No estoy diciendo que todas las mujeres. Pero a mí me da una calor. Que todo el mundo aquí puede andar en suete, en cobija. Y yo, yo siempre tengo el abanico puesto aquí del siden. Aquí del techo. Todos los días tengo el abanico puesto. Yo tengo una calor. Tengo mucha calor. Mucha. Este... Entre el día, sí, estoy haciendo cosas. Estoy bien. Y de repente estoy sudando. Que parece que me metieron a un cuarto de esos de vapor. Y así pasa. Supuestamente nuestras hormonas andan para arriba y para abajo, ¿no? Bueno. Entonces, me hizo el doctor un examen. De sangre. Y me dijo que estoy pasando mi etapa de premenopausia. Todavía no llega a la menopausia. Es la que te está llegando antes de llegar a la menopausia. Entonces, tienes todos esos síntomas. Pero yo estaba sangrando demasiado cuando me bajaba. Entonces, dos veces me tuve que ir al hospital. Porque estaba sangrando demasiado. Y entonces, ellos me tenían que dar un medicamento para que ya no sangraba mucho. Y eso me pasó. Después fui con mi doctor, este ginecólogo. Y entonces, él me dijo. Me estuvo haciendo unos exámenes. Me tuvieron que hacer un otro sonido allá abajo también para ver todos mis ovarios. Y que mi matriz. Y que mis tubos. Y que todo eso. Después, me dijeron que me iban a tener que operar. O sea, el día 15 de octubre tengo una operación que me van a sacar la matriz. Y todavía no sé cuál es el procedimiento que van a hacer. Porque son dos procedimientos. Uno que se llama Liposarkic. Ah, ya no sé. No sé cómo decirlo porque no lo tengo aquí enfrente. Entonces, ese es que son como cinco tubitos así de fierro. Uno te lo ponen en el ombligo. Y después los otros te los ponen aquí alrededor de tu estómago, tu abdomen. Bueno, y entonces son seis cortaditas que te hacen con esos tubos. Te inflan el estómago. Voy a dar lo que yo leí. Que te inflan el estómago para ver qué está pasando ahí. Y con sus equipos del doctor te empiezan a operar y quitar todo lo que tienen que quitar. Ese es uno de los métodos como te lo pueden hacer. El otro método es que te corten como una cesárea. Como si fueras a tener un bebé. Una cesárea y te quiten todo lo que te tienen que quitar. Hay unas personas que les tienen que hacer eso porque les tienen que quitar bastantes cosas. O todo. También depende. Parece que depende de que como están uno de gordita. Y pues como uno como latina. Uno, estoy diciendo que todas. Pero estamos más gordita. Yo estoy más gordita. Yo estoy más gordita. Yo no estoy una talía flaquita de medida 2. No. Yo no. Entonces el doctor me dijo. Bueno. Si no te puedo hacer esa cirugía. Porque estás gordita. Entonces te voy a tener que abrir toda. ¿Verdad? Toda. Y yo dije. No quiero decir maldición. ¿Verdad? Pero es lo que yo digo. Y digo. Chin, zoom. ¿No? Y entonces. Pues yo le estoy rezando a Diosito. Yo le estoy rezando a Dios. Que no me vayan a hacer esa cirugía. Que me abran toda. Porque entonces es más tiempo de recuperación. La otra. Si va a estar uno. Pues en la cama. A lo mejor una semana. La semana 2. A lo mejor. Pues. Poquito. Que puedas hacer unas cositas. Pero no. Supuestamente no puedes levantar nada pesado. Por esas 6 semanas. Si no estoy equivocada. No puedes levantar nada pesado. No puedes hacer nada de movimiento. No puedes estar haciendo. Si puedes caminar. Supuestamente caminando. Hacia que tú te alivies. Te mejores. Más pronto. ¿Verdad? Pero no puedes hacer nada de limpieza. Ni levantar nada. Ni estar haciendo cosas. Y dices. Ay no. Yo soy de esas personas. Que yo no puedo estar sentadita. Me da no sé qué chingados. Ups. Dije una medición. Sorry. Me da no sé qué. Estar yo sentada. Y no hacer nada. Estar acostada. No hacer nada. Si hay días que yo estoy acostada. Si hay días que yo no estoy haciendo nada. Porque yo me siento muy mal. Por mis enfermedades. Pero pues no. No. No puedo hacer nada. Hasta que pase la cirugía. Entonces es como yo voy a saber. Que. Que pasó. Si me lo hice. Que fue el procedimiento. Que me hicieron. Cómo me siento. Lo que sí sé. Es que estuve viendo otros canales. En inglés. ¿Verdad? Este de unas mujeres que ya se lo hicieron. Que ya pasaron por ese procedimiento. Y yo les quiero dar. Yo les quiero hacer este video. También a todas las mujeres. Para que también ustedes se preparen. Como latinas. Porque pues hay unos videos. Que pues no dicen nada de información. Nomás están hablé, hablé, hablé. Y no te dicen nada. He visto muchos videos. O como les digo. Nomás hablan. No dan información. No dicen. Y yo les quiero decir. Bueno. Este. El video que yo vi. Una de las señoras dijo. Que tenemos que tener esto. Stool softener. ¿Sí se ve o no se ve? Stool softener. Para que. Este esté más suave. Cuando uno va a ir al baño. Porque cuando te hacen la cirugía. No puedes hacer. No puedes hacer como fuerzas. ¿Verdad? Para poder ir al baño. Entonces que tuviera eso. Dice que. También estas. Las de gas. Gas relief. No sé por qué. No se quiere ver. Bien clarito. Se ve muy. Borroso. Espero que sí se pueda ver. Más o menos se ve. Gas relief. Entonces. Que. Tomara esas. También. Estas. Que supuestamente. Para poder ir al baño. Me compré un chiquito. Entonces. Uno de esos. Para poder ir al baño. La de. Los gases. Porque dice que. Como te inflan. Allí. Te hace tu estómago. Así bien grande. Y por todo el procedimiento. Que te hacen. Duras como. Dos. Horas. Para que tu estómago. Despierte. Para que tu estómago. Sepa que está pasando. Y te llenas de aire por dentro. Entonces dicen que. En muchos videos que yo vi. Dicen que todo eso. Como que se te viene para acá. Para el hombro. Entonces uno siente. Como que esas ganas de repetir. Que está bien. Que uno se compre. Como un de este. Para hacerse masajes. Un aparatito. Para hacerte masajes. Y para que te. Se te salga. Este aire. Que uno tiene por dentro. Entonces. Por eso yo me compré. Estas. De gas relief. Y las otras. Para poder ir al baño. Tener muchos líquidos. Como agua. Y keterate. Pero eso todavía no los he comprado. Agua de coco. Porque a mi me gusta ir mucho. A la Whole Foods. A comprar eso. Entonces yo voy a ir. Más adelante. Porque todavía no es la fecha. Para que me hagan la cirugía. Más adelante. Pues voy a querer tener aquí. De cosas que yo voy a necesitar. Para mi cirugía. Como la mejor puré de manzana. Gelatina. Gatorade. Cosas líquidas. Verdad. Que yo pueda nomás así. De repente agarrar. O tenerlas aquí. En mi mesa de centro. Porque pues. Mi esposa tiene que trabajar. No más va a estar conmigo. Yo creo. Un día o dos. Y mi mamá. Pues también mi mamá. No puede estar conmigo. Todo el tiempo. ¿Verdad? Mis hijos tienen que ir a la escuela. Y pues. Yo voy a estar solita. Porque parece que me la van a hacer un martes. Entonces miércoles. El miércoles. Yo creo. Se queda mi esposo. Y el jueves también. El viernes. Pues a lo mejor le va a tocar a mi mamá. Y el sábado. Pues ya no trabaja yo. Mi esposo tampoco. O sea. El sábado también. Quedarse aquí conmigo. Y pues. Estoy tratando de. Pues de tener todo limpio. De tener todo en orden. Porque ya cuando pasa ese día. Pues no. No quiero estar yo. Ay mami. ¿Dónde está esto? Ay. ¿Dónde está el otro? ¿Qué dame este? No. Ya quiero tener todo limpio. Todo preparado. Todo listo. Lo que también me dije. Este vi en un video. Que la señora dijo. Que estuviera bien. Que uno se llevara como. Un cojín. Mira. Como. Algo así. Un cojín. O una almohada así. Más cuadradita. Para que te lo pongas. Aquí en el. En la parte del estómago. Y después te pongas tu cinturón. Este del carro. Porque dice que duele. Ya tiene uno. Un dolorcito. Que te acaban de hacer eso. Te acaban de. Meter los. Los tubitos. Y te hacen. Cortaditas. Chiquitas. Si te hacen. Ese procedimiento. ¿Verdad? Y te ponen como un glue. Un pegamento. Ahí. Y la señora dice. Que pues no. Cuando ella. Los primeros días. Que ella. Pues. Le habían hecho. Los primeros días. Que no puedes levantar los hombros. Dice que no puedes levantar los brazos. Porque sientes mucho dolor acá abajo. También. Como para uno. Cuando se va a tallar. Uno el pelo. Y que va. Y todo eso. Que dice. Que tampoco. Uno puede hacer. Ese movimiento. Dice que lo que a ella le cayó muy bien. Es que cuando se metía en la regadera. En el baño. Que le cayera así la agua. Nomás así. Donde le hicieron esos agujeritos. Que dice que eso hacía que se sintiera muy bien. En el video que yo vi. Dice que también te dan un jabón. Parece una esponja. Para antes de que vayas a la cita. Verdad. Que te van a hacer la cirugía. Tú te tienes que lavar con eso. Con ese jabón. Que es como un antibiótico. O algo así. Para que no te vaya a caer ninguna infección. Se te lo dan unos días antes. Una semana antes. Porque una semana antes. El doctor te quiere ver el ginecólogo. Y te dice. Bueno. Esto es lo que va a pasar. Los procedimientos. Bla, bla, bla. No sé si te lo dan ahí en la clínica. En la oficina. O sea. Una cosa que tienen que ordenar por la farmacia. Y tú lo levantas en la farmacia. Y entonces tú tienes ese jabón. Ya listo y todo. Para que cuando tú ya llegues a tu casa. El día. El día. Que te van a hacer la cirugía. Tú te bañas. Pero no te puedes rasurar. Ese día. Que te van a hacer la cirugía. Te puedes rasurar dos días antes. Como a mí me van a hacer la cirugía el martes. Entonces yo me tendría que rasurar como el sábado o el domingo. Porque tiene que sanar. Tiene que cerrar los poros. De lo que uno se acaba de rasurar. Si te rasuras aquí en las axilas. O en las piernas. O lo que sea. O allá abajo. O donde tú quieras que te quieras rasurar. Tiene que ser dos días antes de tu cirugía. Eso sí. He oído en los videos. Y ya es el mismo día. Que te van a hacer todo eso. Pues ya estás rasuradita. De dos días antes. Pero ahora te vas a lavar con ese jabón. Que es un antibiótico. Un antibacterial. Algo así. No lo tengo. Porque todavía no me lo dan. No les puedo enseñar. Mira este. Porque todavía no lo tengo. Pero esos son los procedimientos. Y eso es lo que está pasando con mi vida. Y qué más. Y en mayo. También mi hijo. El día de las madres. Por supuesto. Tengo que pasar el día de las madres. Mi hijo estaba brincando en el trampolín que tenemos afuera. Pues cayó mal. Y entonces se falció. Y se fracturó el pie derecho. Tuve que hablarle a la ambulancia. Para que se lo pudieran llevar. Porque yo no podía con él. O sea. Tiene 12 años. ¿Cómo lo voy a cargar? Y ya no puedo cargarlo. Se lo llevó la ambulancia. Le pusieron un. Una cosa aquí en el pie. Para que. Pues pudiera apoyar un poquito. Lo subieron en la camilla. Y se lo llevaron. Le tomaron un rayos X. Y sí. Que tenía fracturado. La tibia. El pie. Derecho. Bueno. Pues entonces verás que. Ya después de allí. 6 semanas. Con el yeso. Tuvo que estar él. 6 semanas con el yeso. 2 semanas con una bota. Porque hay una bota que tienes que comprar. Para que tú te la puedas poner. Después de que te quitan el yeso. Y tener soporte. Y que te alivie. Que te sane la pierna. El pie. Lo que sea que te pasó. Y eso es lo que me pasó. Tuvimos que comprar un. Como una bolsita de plástico. Que lo ordené en Amazon. Para cubrir su pie. Para que no se le mojara el yeso. Y yo no sabía de eso tampoco. Déjeme enseñarles lo que le compré. Espérenme. Miren. Es este. A ver si se puede ver bien. Se llama waterproof cast cover. Es que cubre. Miren. Un plastiquito que cubre la pierna. Y entonces esto fue lo que yo le ordené. Para cubrirle la pierna. Para que él pudiera. Bañarse. Y no se le mojara. Sobre. Es que tengo un mugrero. Y me compré unas cortinas. Anaranjadas. Para esto de Halloween. A los niños les fascino. Las cortinas anaranjadas. Y entonces. Le ordené. Ese cubo. Ese para cubrir. La pierna. Para que se pudiera bañar. Porque me dijo el doctor. Que entonces. Él iba a necesitar. Algo así. Porque no quería. Que se le fuera. Le fuera. Le fuera a pasar algo al yeso. ¿Verdad? Y sí. Me sirvió bastante. Fíjense. Fue una. Una buena inversión. Costó. Parece que me costó. Como unos. Veinte dólares. Si no me equivoco. Como unos veinte dólares. Y sí. Funcionó. Entonces. Si algo así. Les pasa. A uno de sus hijos. Se los recomiendo. Eso sí. Sí fue algo que. Me sirvió. Y no. Se podía. El bañar. El solo. En los primeros días. Mi esposo. Lo tenía que. Ayudar a bañarse. Porque le poníamos. Una bolsa. Así como de. De basura. Pero le entraba el agua. Y él decía. No mami. Es que. No me puedo bañar bien. Después. Mi esposo hizo. Así como bolsas. Esas de Walmart. Tratando de. De taparle allí. No. No. No funcionaban. Con ninguna bolsa. Y entonces. Es cuando yo. Le hablé al doctor. Y el doctor. Me dijo. No ya. Fíjate en la Amazon. Y se venden eso. Y sí. Eso fue lo que nos funcionó. Y ya. Pues ya lo tengo. Ya no lo regresé. Yo lo tengo. Es. Esa cajita. Y tal plastiquito. Pues sí. Espero que nunca. Lo tenga que usar otra. Otra vez. Porque. Si es un. Un martirio. Si es algo. Muy feo. Que. Pues los niños. Tienen que pasar. La verdad. Que. Pues se caen. Se fracturan. Se pegan. Son niños. Pero. Es una experiencia muy fea. Para ellos. Porque no pueden hacer nada. Todo este año. Todo este verano. No pudimos hacer nada. No los llevé a las fiestas. Que nos invitaban. Ni nada de eso. Porque. Pues él estaba con el yeso. Y o sea. Como íbamos a ir. Por allá a fiestas. Y él sentado. Pues no. Casi no salimos este. Como les digo. Este año. Sí fuimos. A la feria que tienen aquí. Que es en julio. Eran. Cuatro días. Que estaban. Del cuatro de julio. Y yo nomás los llevé. Un día. El cuatro de julio. Ese fue el único día que los llevé. Porque los otros dos días. Estaban en el hospital. Porque. Es cuando me había bajado otra vez. En julio. Y otra vez. Volví a sangrar bastante. Y me fui otra vez al hospital. Y entonces. Me dijo mi doctor. Que estuviera en reposo. Y me quedé aquí. En reposo. Y yo no los llevé. Los llevó mi mamá. Bueno. Nomás a mi hijo. Ya le habían quitado el yeso. Apenas. Le habían quitado el yeso. Hace como. Dos. Tres días. Y él quería ir a la feria. Y fue. Y así fue. Por los tres días que duró. La feria. Ya el último día que duró la feria. Entonces yo. Pues nomás. Aquí me quedé. No. Ya ni hice nada. ¿Qué más? ¿Qué más he hecho? Pues. Las personas que me conocen. Saben que yo hago gelatinas. Y hago postres. Y todo eso. La gente que vive aquí. En los suburbios de. De Chicago. Aquí en Illinois. Saben que yo. A eso me dedico. Soy una ama de casa. Que hago muchas cosas. Que trabajo bastante. Y no me pagan. ¿Verdad? Pero me dedico a hacer postres. Y ahora. El día de hoy. Como voy a celebrar. También la independencia de México. Que estamos en septiembre. Voy a hacer unas gelatinas. Y voy a hacer. Una porción verde. Una porción blanca. Y roja. Para celebrar. ¿Verdad? Todo este fin de semana. Voy a vender gelatinas. De colores de la bandera. De México. Y eso es todo lo que. Les puedo contar. El día de hoy. Ya no lo quiero ser tan largo. Porque ya son 30 minutos. Y ya estos niños. Ya menos se van a levantar. Yo creo que van a ir a la escuela. Estos días no han ido. No han ido a la escuela. Bueno. La niña no ha ido. Ese se me enfermó de la gripa. De la gripe. Y todos los días. Andado con. Muy moquienta. La lleve al doctor. Y me dijo el doctor. Que pues es un virus. O la gripe. Que no puedo hacer nada. Y pues. Ustedes saben. Cómo se siente uno. Cuando uno tiene la gripe. Que uno no tiene ánimos de nada. A veces uno ni tiene ganas de comer. Ni puedes dormir. Por la tos. Y los moquientos que anda uno. Y muchas cosas de esas. El niño. La semana pasada. Traía virus. Y entonces. Él no fue uno más. Un día o dos. Parece. Y ayer no fue a la escuela. Porque. Que en la escuela. Tuvo el. Día anterior. Educación física. Y estaba jugando con una niña. Dice él. Y entonces. Estaba como todavía mojado. El zacate. Porque pues. Es de la mañana temprano. Y entonces. Dice que se resbaló. Y se pegó el dedo grande. Del pie. Y pues. Ayer lo traía. Hinchado. Y le dolía. Para caminar. Y voy a ver. A ver cómo se siente el día de hoy. No sé si va a ir a la escuela o no. Pero. La niña todavía anda con gripe. Está dormida. Así es mi vida. Estoy segura que todos ustedes están igual. Que tienen hijos que también se enferman. Todo. Todo el mundo se enferma. Y es la temporada de ahorita. De que. A uno le está dando la gripe. Se está enfermando. Pues de alergias. De virus. De flu. Del otro virus. Que también nos dio hace dos años. Y cosas así. Pero bueno. Ya. Ya voy a cortar este video. Y espero que se la pasen bien. Bendiciones. Y viva la vida. Como si fuera el último día. Porque hoy. Es el día. Que estamos aquí. Mañana no sabemos. Ok. Se cuidan. Adiós. Bye. 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 Gracias.